Guatemala, Guatemala, Guatemala Es Guatemala mi patria adorada Por más que digan ninguna es igual Por mi honor que en el mundo no hay nada Como esta linda tierra del Quetzal De mi tierra chapina, muy orgulloso estoy A mucha honra, Guatemala tengo soy De mi tierra chapina, muy orgulloso estoy A mucha honra, Guatemala tengo soy Vamos chapines, el triunfo es de todos Por este pueblo nuestro equipo luchará La afición al fútbol es apoyar Vamos ganando selección nacional La selección chapina, con todo el corazón A la victoria se lanza y vencerá Con su gana y entrega, no hay equipo que pueda Y por siempre Guatemala ganará